Cada vez que detengo un poco mis pies Alcanzo a ver, cambio mi piel De tu vista si me ves Y no me ves Y esa pasión que me saca y me da calor Algo más que una loca sensación Y tal vez exista el día En que pueda caminar Y en esa llovista fría Con tu amor, con tu amor, con tu amor ¿Qué vas a hacer? No hay sueño sin dolor Sin Dios mi amor Siempre llorar Siempre hay algo para dar ¿Qué vas a dar? Y esa pasión Que te saca y te da calor Algo más Que una loca sensación Y tal vez exista el día En que pueda caminar En que pueda caminar Sin esa llovista fría Con tu amor Con tu amor Con tu amor Y esa pasión Y esa pasión Que nos saca y nos da calor Algo más Y esa pasión Que nos saca y nos da calor Algo más Y esa pasión Y esa pasión Que nos saca y nos da calor Algo más Y esa pasión Que nos saca y nos da calor Algo más Y esa pasión Y esa pasión Que nos saca y nos da calor Algo más Algo más Algo más Y esa pasión